Música Música A su cuerpo encerraron sus sueños Silenciaron su final Acabaron con su única vida Pero no con sus recuerdos Ganaron la batalla con la fuerza Perdieron la guerra con todo el amor Se creyeron sueños del futuro Y en paso del tiempo se aplastó Nuestro amor se fijaron en él Desaparecidos Desaparecidos No, 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 no 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!